¡Alegría! ¡Alegría! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. ¡Alegría! Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. amén oremos te pedimos Señor que nosotros indignos siervos tuyos afligidos por las propias culpas nos alegremos en la venida salvadora de tu unigénito el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén lectura del libro de Isaías alégrate la estéril que no dabas a luz rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores porque la abandonada tendrá más hijos que la casada dice el Señor ensancha el espacio de tu tienda despliega sin miedo tus lonas alarga tus cuerdas hinca bien tus estacas porque te extenderá a derecha e izquierda tu estilpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas no temas no tendrás que avergonzarte no te sonrojes que no te afrentarán olvidarás la vergüenza de tu soltería ya no recordarás la afrenta de tu viudez el que te hizo te tomará por esposa su nombre es Señor de los ejércitos tu redentor es el santo de Israel se llama Dios de toda la tierra como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor como a esposa de juventud repudiada dice tu Dios por un instante te abandoné pero con gran cariño te reuniré en un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro pero con misericordia eterna te quiero dice el Señor tu redentor me sucede como en tiempo de Noé juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra así juro no airarme contra ti ni amenazarte aunque se retiren los montes y vacilen las colinas no se retirará de ti mi misericordia ni mi alianza de paz vacilará dice el Señor que te quiere palabra de Dios te alabamos Señor te ensalzaré Señor porque me has librado te ensalzaré Señor porque me has librado te ensalzaré Señor porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor sacaste mi vida del abismo me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa te ensalzaré Señor porque me has librado tañé para el Señor fieles suyos da gracias a su nombre santo su cólera dura un instante su bondad de por vida al ataldecer nos visita el llanto por la mañana el jubilo te ensalzaré Señor porque me has librado escucha Señor y ten piedad de mí Señor socórreme cambiaste mi luto en danzas Señor Dios mío te daré gracias por siempre te ensalzaré Señor porque me has librado aleluja 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron a comprar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Lo que se visten fustuosamente, viven entre placeres y están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, le digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Le digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley que no habían aceptado su bautismo frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la Biblia se utilizan muchas imágenes para ejemplificar la relación de Dios con nosotros. Y una de las imágenes que más abunda, sobre todo en el Antiguo Testamento, es la imagen del matrimonio con Dios. De muchas maneras Dios lo fue haciendo con varios profetas. Y hoy vuelve el profeta Isaías a tocar este tema. Y dice, bueno, tú como pueblo, como ciudad, eras como una viuda. O tú eras como una mujer abandonada, como una mujer repudiada. Y yo te hago la promesa de que estaré contigo, te seré fiel. Incluso, al final dice algo muy bonito, aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará. Lo dice el Señor que te quiere. Eso dice. Y esto nos sirve mucho para nosotros profundizar nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad. Porque el Señor ha puesto una promesa y dice, yo siempre voy a estar ahí. Aunque se retiren los montes, aunque vacilen las colinas, yo siempre voy a estar ahí. ¿Qué sucede a veces en nuestra vida? Que en nuestra vida puede que nosotros nos sintamos como se sentía Jerusalén. Se sienta devastado, se sienta estéril, que no está dando los frutos que se supone que tiene que dar o que en su vida las cosas no van caminando como se supone que tienen que caminar. Y a veces muchos de nosotros lo que se nos ocurre pensar es si Dios nos ha abandonado. Se nos ocurre pensar que qué pasa. Y a veces le preguntamos a otros, ¿será que Dios no está escuchando mi oración? ¿O será que Él no está contento conmigo? ¿O será que Él se ha olvidado de mí? Y lo que dice aquí esta primera lectura es que Él siempre va a permanecer ahí. ¿Y por qué nos ayuda a profundizar nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad? Porque cuando nos sucede ese tipo de cosas que nos sintamos estéril en los caminos del Señor, que sintamos que como que estamos abandonados, no es mirar si Dios está o no está. es mirar si yo estoy o no estoy. Porque probablemente no es que Dios se haya ido o no nos escuche. Probablemente es que nosotros no estemos escuchando a Dios y que nosotros seamos los que nos estemos alejando de Él porque Él ha dado su promesa de que siempre permanecerá, de que siempre estará. Por lo tanto, cuando yo sienta como que las cosas tal vez no están saliendo, cuando me sienta estéril, cuando me sienta abandonado, devastado, no es porque el Señor se ha ido, porque Él permanece siempre. Es tal vez porque yo no estoy sabiendo escuchar la palabra de Dios, es porque yo no he aprendido a permanecer con Él. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta, primero, de que Él siempre está ahí, de que Él ha hecho su trabajo para llegar hasta nosotros y que ojalá que nosotros también aprendamos a ser tan fiel como Él y a profundizar en nuestra propia relación con Él, de también permanecer junto con Él. Porque ya Él hizo su trabajo, ahora nos toca a nosotros acercarnos siempre y permanecer. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestras oraciones. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia proclame con vitalidad y convicción la alegría de la constante venida del Salvador a nuestra historia, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que la inminente llegada de Jesús en la Navidad haga fecundo todos los esfuerzos de paz, justicia y fraternidad entre los hombres y los pueblos, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que los que sufren, están abatidos, desamparados o abandonados, sientan en su vida la ternura de Dios que quiere renacer en su vida y reconfortarlos, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por nuestra relación con Dios para que siempre podamos mirar nuestros corazones y saber cuáles son aquellas cosas a las que no estamos atentos, aquellas cosas en las que hemos perdido el rumbo, hemos perdido el sentido, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Mira, Señor, estas oraciones que te hemos presentado y aquellas que están en nuestro interior. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado estar con Él. En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan su corazón Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te sientas junto a mí Acogues mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él Para que este sacrificio que es mío Y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la panza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor los dones que te ofrecemos Escogido de los bienes que hemos recibido de ti Y lo que nos concede celebrar con devoción Durante nuestra vida mortal Sea para nosotros premio de tu redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir por vez primera En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación eterna Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante esfera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles y arcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Que sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Que seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección De manera especial Aquellos que te hemos presentado Al inicio En nuestra santa Eucaristía Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en infracción Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señores Concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les tejo Mi paz Les estoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo de paz La paz de Cristo Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo De hecho Somos nosotros Llamados a participar De este gran banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Listo Llamados a participar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!